de Nueva York, pero estas nunca son tan especiales como cuando las cuenta una niña de gran talento. Mariana Albornoz está en vivo desde Manhattan y esta jovencita de solo 11 años está celebrando el lanzamiento de su primer libro, una publicación en inglés y en español. Así mismo es Ramón y yo me encuentro aquí precisamente frente a la librería donde se llevó a cabo la presentación de este libro de Maus, que llegó a los Estados Unidos en el año 2000 y ya escribe libros bilingües. El niño de la pequeña Alice Celada comenzó a cumplirse con la presentación al libro de Maus o El Ratón, el cual escribió hace cuatro años. Bueno, me inspiró en la amistad, la paz, la guerra, la naturaleza. Y cómo está pasando en nuestro mundo. Y entonces yo decidí para hacer un cuento de amigos y enemigos para que se ayuden. El acto se llevó a cabo esta tarde en la librería Lectorium de Manhattan, en donde se presentaron otros niños para disfrutar de la obra y conocer a la autora. El libro no solo cuenta con la historia de un ratoncito muy amigable, sino también con los dibujos hechos por Alice y de unos pequeños títeres para que los niños se diviertan. Tiene dos cosas muy importantes que ella quiere dar a los niños, es la lectura y el dibujo. Esta pequeña escritora peruana empezó a demostrar su talento desde los tres años, dibujando tiernos personajes que poco a poco fueron cobrando vida y contando historias. Y con apenas cinco años de haber llegado a los Estados Unidos, se puede decir que Alice es un ejemplo a seguir que inspira a otros niños. Sí, siempre dicen eso en los colegios que he venido, le gustan cómo dibujar, dicen que yo soy una artista y le encantan mis historias. Alice espera que con la publicación de su primer libro de Maus pueda contar con la ayuda de algún editorial y así publicar los más de ocho libros que ella tiene escritos. Los padres de Alice están trabajando arduamente para que el talento de su hija no se desperdicie. Es por eso que esta es su primera publicación, la cual está prácticamente agotada. Y dos de los libros que Alice ya tiene escritos son sobre temas más serios. Uno se trata sobre una niña que muere a causa de las drogas y el otro sobre esclavos. Y es que Alice desea crear conciencia y ayudar a que este mundo sea mejor. Pasamos contigo nuevamente, Ramón, al estudio. Muchas gracias, la vamos a felicitar, sin duda alguna.